Stephanie Jazmín Ramos Rodríguez de 16 años de edad desapareció el 27 de noviembre del 2021 en Tijuana, Baja California. La última vez que la vieron con vida fue en zona centro, cerca del Hotel Tijuana, ubicado en la calle 8 entre la avenida Revolución y Constitución cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Casi 10 meses más tarde, el colectivo Todos Somos Eric Carrillo confirmó que la joven fue localizada sin vida. Nos llena de profunda tristeza la localización de una jovencita que tenía toda una vida por delante. Abrazamos a su mamá, nuestra compañera Shuri Rodríguez informaron. Según familiares de Stephanie, el principal sospechoso de su desaparición era el hijo del dueño del mismo restaurante donde la menor laboraba, quien tendría antecedentes de abuso sexual a menores. Pero a pesar de estos señalamientos, las autoridades no mostraban un avance en las investigaciones. Shuri Rodríguez incluso comentó hace algunas semanas que debido a la falta de reacciones por parte de las autoridades competentes fue que se acercó al colectivo.